¿Qué tal compañeros? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo nuevo. En este voy a empezar ya a hablaros de lo que son las plantillas que estuve poniendo en el canal todo este mes y saldrán hasta final de este mes, hasta el día 12, bueno mitad del mes, 12, creo que 15. Bien, todas las plantillas que he publicado son exactamente iguales, lo único pues que unas cambian la forma del texto, bueno en definitiva, pero la forma de editarlas van a ser todas lo mismo. Hoy os voy a poner aquí el ejemplo de la plantilla de la maleta, porque ésta tiene el efecto bitascense que también va incluido dentro de la propia carpeta de descarga. Entonces yo os enseño a cómo podéis editar esta plantilla y después todas las que han salido y las que van a salir veréis que son exactamente iguales, que es la más de fácil. Entonces, como siempre, vamos a la edición y vemos cómo se hace. Bien compañeros, pues vamos a ver. La edición empieza, vamos a decir que aquí, en este grupo de aquí, porque es a partir de donde están las fotos. Luego, esto de aquí es la presentación de la plantilla y aquí debajo, justo aquí debajo, hay un texto, ¿vale? Que este es el texto que con una máscara he cubierto cuando sale el baúl y lo pone encima de la mesa el personaje. Entonces el texto lo fui cubriendo con esta máscara. Vale, lo único que tenéis que hacer es darle doble clic aquí al texto y cambiarlo por el vuestro. Luego, justo aquí en el principio también tenemos más textos que los podéis cambiar vosotros. Bien, para modificar, o sea, o para poner vuestras fotos aquí dentro de todos estos grupos, todo esto de aquí son grupos, porque si no la edición hubiera sido demasiado cargada en la línea de tiempo y no hubiese quedado todo bien. Entonces por eso decidí hacer grupos. Vale, ¿qué tenéis que hacer? Pues doble clic rápido encima de cada uno de los grupos y aquí, ahí, vale. La escena, esto no lo toquéis, porque es la escena principal donde se van a poner todas las fotos. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Vale, pues yo voy a abrirme la carpeta de imágenes, que la tengo por aquí, y me voy a desplazar con una imagen a aquí. Vale, bien, aquí tengo, vamos a poner esta imagen, a ver cuál es, esta, vale. Bien, para cambiar mi foto por la que hay dentro del proyecto, venimos aquí donde está la línea de color rosa, clic con el botón derecho, efecto, copiar todo, venimos a la nuestra y pegar atributos, vale. Posiblemente, las fotos que yo he puesto con las vuestras, el tamaño de la resolución puede que cambie, pero al menos uno de los pasos ya lo tenemos hecho, porque ya tiene la posición, la orientación y todo. Lo único que tendréis que cambiar, a lo mejor, es el tamaño. Vale, esta la eliminamos, cerramos el vacío, la adaptamos aquí a todo nuestro proyecto, y ahora, como veo que esta imagen es mucho más larga, lo que voy a hacer es ir a propiedades, aquí en editor, y en propiedades vamos a ir bajando un poquito lo que es el tamaño de la horizontal, para que entre bien toda la foto. Vale, ahí, perfecto. Y esto lo tendríais que hacer con todas las fotos. Ya os digo, puede que haya alguna foto como esta, que era mucho más grande que la que acabo de poner yo ahora, pero bueno, ya habéis visto que solamente con modificar un poquito la horizontal, y a lo mejor, en algún otro caso, la vertical, ya lo tenéis todo solucionado, porque lo que es la posición de la inclinación, el giro y la rotación, queda todo perfecto. Vale, seguimos para aquí, y por aquí delante, bueno, todo esto de aquí son las partículas que yo le he puesto, aquí tenemos los vídeos. Cuando vayáis a poner un vídeo vuestro, como este por ejemplo, ¿qué os recomiendo yo? Este tiene 23 segundos, si vais a poner un vídeo para evitarlo aquí en la línea de tiempo, puede que os desplace o que os modifique todo lo que hay aquí en la línea de tiempo. Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí, esto es una foto, pero vamos a suponer que es un vídeo. ¿Vale? A ver, vamos a dejarlo ahí, lo pongo aquí, suponiendo que sea un vídeo. ¿Vale? Lo pongo aquí, así, y que el vídeo es todo esto. Claro, si lo vais a poner aquí, como veis, os va a fastidiar todo lo que es la línea de tiempo. Entonces, yo que os recomiendo que cuando vayáis a poner un vídeo de estos, que hay aquí, este de aquí también es otro vídeo, este de aquí es otro vídeo, y creo que por aquí, nada, ya no hay más. Sí, aquí, al final hay otro vídeo. Yo que os recomiendo que cuando vayáis a poner vuestros vídeos, como los vídeos no están metidos dentro de ningún grupo, que, por ejemplo, selecciono la pista donde hay este vídeo, este y este de aquí. Venimos aquí, clic con el botón derecho, insertar pista y anterior. Entonces, ahora ya podemos poner nuestro vídeo aquí arriba, tal cual, y desde aquí lo vamos modificando. Ahí. ¿Vale? Así. Luego, ¿qué podéis hacer también? Como esto está corregido con el color, no, el vuestro no, el vuestro, este es un proyecto mío, el vuestro no tiene corrección de color. Pues nada, simplemente lo que podéis hacer es, una vez que ya lo tenéis adaptado todo, la duración del vídeo, lo arrastráis hacia abajo y ya está. Así, tal cual. Entonces, sustituye vuestro vídeo por el que ya hay en el proyecto. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez lo mismo. Por ejemplo, vale, mira, aquí tengo un vídeo. Este vídeo es mucho más cortito que el que hay aquí abajo, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. Ahí, así. Vamos a hacerlo más grande. Ahí. Vale, que ya lo tengo todo adaptado, ya sé qué parte del vídeo quiero, pues entonces lo arrastro hacia abajo y ya está. Sustituyo uno por el otro. Y después, aquí, estos son grupos. ¿Vale? Tenéis que hacer doble clic rápido dentro del grupo y fijaros por qué en algún que otro grupo, como por ejemplo, si no recuerdo mal, este de aquí, tiene un texto. ¿Vale? Pues esos textos, este de aquí, vamos a hacerlo más grande para que lo veáis. Fijaros porque dentro de estos grupos hay textos que también tenéis que modificar. Sobre todo, esta escena, no la toquéis porque si no, lo que sucede es que quitáis el fondo del proyecto. ¿Vale? Esta de aquí la he puesto en todas, en todas, la he puesto así para que no se pueda tocar porque cuando yo puse el croma en la escena de arriba, la principal, habían trozos en la imagen que los tenía perdidos. O sea, se me habían perdido con el croma. ¿Vale? Había imágenes, o sea, zonas que estaban, se habían perdido. Por eso lo que hice fue en la parte de abajo poner la original sin el croma para recuperar todo lo que por aquí había perdido. Veréis. ¿Veis? La iluminación cambia bastante. Sobre todo esta parte de aquí al activarla ¿Veis? Se ve mucho mejor. Entonces, esta pista de aquí abajo la puse así bloqueada para que no la toquéis y luego aquí arriba tenemos las escenas y lo que tenéis que tocar vosotros es las fotos. Recordad cuando vayáis a modificar una foto os ponéis encima de la foto clic con el botón derecho efecto copiar todo y lo pegáis a la vuestra. Y lo que os he comentado antes igual tenéis que modificar un poquito el tamaño pero la posición va a quedar ahí. Pues bien compañeros espero de que os haya gustado el vídeo como siempre ya lo sabéis darle un like compartirlo por todas vuestras redes y así este canal podrá llegar a mucha más gente. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.